Una nueva apuesta, un nuevo reto y muy felices de arrancar este trabajo tan importante también en la zona de Edenia y en esta comarca tan importante para nosotros. Es una nueva marca asiática que ha empezado aquí en Europa y en concreto ha empezado en España, con la apertura que acaban de firmar hace escaso menos de un mes, donde se va a empezar a fabricar esta marca asiática en España, con proveedores españoles, distribuidores españoles, con todo español. Estamos sumamente entuchasmados. Y además, ¿qué decirte del producto? Un vehículo, imagínate, un SUV con caja de cambios automática, 185 caballos, tapicería de cuelo, inteligencia artificial, 7 años de garantía, por solo 22.900 euros. Tiene un precio increíble. Es una marca global muy importante. Lleva muchísimos años trabajando y estas marcas concretamente, o Moda y EQ, son marcas que salen ahora al mercado global para pegar mucho. Tiene muy buena pinta esto. Son productos muy tecnológicos y con unos precios estupendos. O Moda es una marca nueva, le decía, entrado a este mercado. Yo estoy muy contento de tener esta oportunidad, de venir a esta poñera ciudad, de Eteña, para celebrar la inoculación de la nueva tienda, de Moda HQ, y también celebrar el crecimiento de la marca o moda en el mercado español. Pues en día de hoy, tenemos 55 puntos de ventas, showrooms, y firmamos un acuerdo con 35 grupos de concesionarios más importantes en España. Aquí en Cantilla y Eteña, trabajamos con el concesionario más potencial, Moda, nuestro firme Pandas. Tenemos la visión, pues de proporcionar el mejor producto y compartir una buena experiencia de conducir a todos nuestros usuarios y clientes finales. ¡Gracias! Pues para nosotros es doblemente alegría, porque por un lado, lo que es evidente es que se va a vender muchísimo, de hecho ya lo está haciendo, estamos batiendo récords, no tanto en ventas como en aceleración. Es decir, lo impactante aquí es con qué velocidad estamos introduciéndonos en el mercado con estas marcas. Eso es una alegría evidente, pero la segunda alegría, y para nosotros tanto más importante, es que consolidamos esa idea que llevamos desde hace muchos años de democratizar la movilidad. Por fin podemos decir que vamos a ofrecer producto sostenible, producto ecológico y asequible para todos los públicos. De ahí el éxito de ventas que estamos consiguiendo con esta marca. Nos acaba de decir el fabricante que la mejor cuota de mercado de toda España la tenemos aquí, en Gandía y en Eteña. Han venido hoy con nosotros todos los directivos, toda la cúpula, y todo era una felicitación. Estamos sumamente orgullosos de que la marca nos esté apoyando conforme se está involucrando con nosotros, que todos los clientes y amigos nos estén dando su voto de confianza con esta nueva marca. Y la verdad, todo el mundo está hablando mil maravillas. Los 150 vehículos que ya llevamos entregados, todos los clientes están sumamente encantados con el producto, están súper satisfechos y nos sentimos muy orgullosos. Ahora, cada dos meses vamos a tener un nuevo modelo. Aquí ya lo presentamos a nivel nacional en la Feria del Motor de Gandía y aquí lo volvemos a tener el nuevo Yaeco 7, que se va a empezar a comercializar durante el mes de julio. El mes que viene ya tendremos el nuevo Yaeco 7. Un vehículo, un poquito, así como moda sería la marca deportiva del grupo, la marca Yaeco sería la marca más exclusiva. Un aspecto más off-road, más 4x4, pero un vehículo increíblemente también. Una pasada. Se ha firmado el primer acuerdo, se va a abrir la primera fábrica de una marca asiática como Moda y Jaeco en Barcelona. Se quedan las instalaciones de zona franca, van a dar empleo a más de 1.500 personas, se abre un almacén regulador de recambios, de repuestos para toda España, para servir todos los repuestos en menos de 24 horas y se crean inicialmente más de 50 concesionarios para dar todo ese servicio. Es decir, está todo muy planificado y muy pensado para crecer, pero con conocimiento, es decir, dando buen servicio de posventa a la gente.